¡Suscríbete al canal! 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 Y en lo que habíamos comentado hace un momento, que estábamos recién en lo que es Huasco Bajo, y ahora estamos en la avenida Costanera disfrutando de lo mejor de IntiGlane un grupo que tiene 47 años de existencia con temas que estamos disfrutando como las alturas, exiliadas del sur y mercados de estacho entre solamente algunos de los temas que estamos viendo acá en este momento en la avenida costarera nosotros los vamos a dejar con el grupo Indigimani que se encuentra acá con nosotros disfrutando de lo mejor de la música en estas fiestas patria, en este aniversario patrio con lo mejor que puede entregarlo la municipalidad de Huasco la municipalidad de Huasco y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo la ha ido, Simán? Súper bien, compadre. Súper todo bien. Estamos contentos de estar participando ya. Las veces no las recuerdo, pero son hartas veces que hemos estado aquí en el puerto de Huasco. Y nada, contentos. Mañana vamos a estar en una discoteca acá. Y felices, como te digo, tres días en Freirina y hoy con Inti Gimani y mañana, como te decía, recién en una discoteca. Así que súper contentos. Ha estado pasándolo súper bien durante toda esta noche, disfrutando de la mejor música, con los mejores grupos y también con la gente. ¿Cómo ha estado la gente, Sandy? Sabemos que son un grupo bastante querido acá en la provincia. Claro. Bueno, nos contaron que ayer hubo unos problemas con la gente, pero esperamos que esta noche sea una noche bonita, un cierre súper lindo para toda la gente del puerto de Huasco. Y, como te decía, estamos súper contentos. La gente nos quiere mucho, ¿no? Claro, claro, la gente nos quiere mucho. Ya hemos estado, como te digo, en el velero, hemos participado en varios festivales y la gente ya nos quiere y nos reconoce harto. Sandy, cuéntanos con el disco. ¿Qué está pasando con el disco? ¿Qué está pasando con la nueva producción del grupo Juan León Pago? Sí, tenemos una producción que estamos ya grabando en Serena. Y nos falta muy poquito, nos falta muy poquito. Tenemos cinco temas grabados, cinco promocionales y, como te digo, estamos muy felices. De aquí a fin de año pretendemos que esto esté listo. Una pregunta también que se está haciendo a la gente. Y una pregunta también que es súper recurrente, que todos me imagino que se están preguntando. ¿Por qué se llaman Juan León Pago? Es una historia muy, muy larga, amigo. Pero, en resumidas cuentas, hizo un concurso para el nombre y ganó la Juan León Pago. Viene de John Lennon Band, pero quedó como más chilensi, Juan Lennon Band. A nosotros nos contaban que era de una novela, la antigua novela Amame, que estaba en el grupo John Lennon Band. Vamos todos a la casa del J de Cien y, sí, por ahí va el tema. Como te digo, después se hizo un concurso y ganó este nombre. De ahí viene. Y han estado, bueno, con veces que le dieron el palo al gato porque han estado con bastante éxito después de ese nombre, ¿no? Sí, después del nombre... Porque todos vienen de distintos grupos. Mira, ¿a qué te refieres? ¿De los músicos? De los músicos se han estado en diferentes conjuntos musicales. Exactamente. Para conformar la Juan León Pago. Estamos conformados con músicos de Vallenar, Freirina y Huasco. Así que estamos ya ampliando el mercado musical con todos los músicos. Estamos muy contentos. Sandy, bueno, ya nos estamos acercando al momento que ustedes ya están por presentarse. ¿Cómo te sientes al saber que nuevamente van a... Nervioso, nervioso, nervioso. Siempre hay nervio antes de subir a un escenario. Imagínate, esperar que salga Inti Gimani. Increíble. Hay que esperar como una pausa porque igual para que haje un poco la revolución, ¿no? Claro, claro. Que cambie el ambiente. Claro, hay que esperar un poquito que cambie el estilo. Así que, nada, como digo, estamos ansiosos ya de salir. ¿Hacer bailar a la gente? Hacerlo vibrar más que nada y que disfruten de nuestra música. ¿Por cuánto tiempo? Por aproximadamente 2 horas 15. Entonces invitemos a la gente a que disfruten porque vamos a colocar ahora automáticamente la John Lennon Bar. Por supuesto, invitamos a toda la gente que lo pase bien junto a la pachanga del puerto de Huasco. Esta es la John Lennon Bar aquí en TV Huasco. Bien, ahí estábamos entonces con Sandy, el animador de la John Lennon Bar. Y vamos a pasar automáticamente con la música del conjunto que está teniendo éxito acá en la provincia de Huasco. La John Lennon Bar. 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 La John Lennon Bar.